Módulo 5. Buenas prácticas en la conducción segura. ¡Ey! ¿Pero dónde vas? ¿Tú has oído hablar de la conducción segura? Conducir es una gran responsabilidad. Tu vida y la de los demás la tienes al volante. Hay que poner toda la atención, evitar distraerse y estar en las mejores condiciones físicas y psicológicas. Cada año, 1,25 millones de personas fallecen por accidentes de tráfico en el mundo. Muchas de esas muertes se podrían evitar prestando atención a las seis reglas de oro. Anda, toma nota, por favor. Ponte siempre el cinturón de seguridad. No bebas ni te drogues. Presta toda la atención a la vía. Las distracciones son la causa de un tercio de los accidentes mortales. Descansa lo suficiente para tener tus capacidades y sentidos preparados. Circula a una velocidad adecuada, ni de prisa ni injustificadamente lenta. Mantén la distancia de seguridad, que es la necesaria para detenerte en caso de frenazo brusco del coche de delante. Además, hay que practicar la conducción depresiva. Es aquella que se anticipa a las situaciones de riesgo, combinando prudencia y habilidad. Conducir de forma segura evita gasto energético y reduce las emisiones. Visita conama.org para saber más sobre movilidad sostenible y nuestro curso de formación.